Los problemas de la economía cubana vistos desde la labor sindical, el funcionamiento de la CTC, la oferta de bienes y servicios para la población, la creación de los colectivos laborales como nueva estructura donde la mayor parte de las ganancias son para sus integrantes y la eficiencia fueron temas de la Asamblea de Balance de la Organización de Masas en la provincia de Granma. El sistema empresarial de la agricultura prevaleció una vocación de servicio y no una vocación productiva, que es un tema que hoy estamos enfocando como parte de esas 63 medidas. Usted lleva una empresa en la agricultura y las áreas de regulación y control son de este tamaño. ¿De qué viven? De prestar servicio a la base productiva de los colectivos. Sin embargo, prácticamente no producen nada. Cuando comenzó el año, en el mes de enero, comenzamos a laborar como colectivo laboral. Fue un resultado increíble, anhelo de todos los trabajadores, porque no solo aquí se refleja el estímulo salarial, sino la perspectiva que obliga esta nueva modalidad a incrementar los servicios como tal en nuestro mercado. El salario medio de los trabajadores de casi 7 mil pesos. Ulises Gilarte de Nacimiento, líder sindical en Cuba, insistió en traspasar con inteligencia las barreras que nos impone el actual bloqueo económico. En la aplicación de la ciencia y la técnica, en la cooperación con nuestras universidades y nuestros centros de investigación, en el compromiso de los colectivos de trabajadores, la creación del colectivo no es para un hombre más, es para incorporar, entronizar, concientizar a nuestros trabajadores del sector agropecuario que hay que transformar la vida. Elevar la eficiencia en función del desarrollo de la nación no es un concepto abstracto, sino un deber y una responsabilidad de todos. Para contribuir a contrarrestar ese ejercicio inflacionario que está padeciendo la economía cubana, que se reflejan precios especulativos y abusivos para nuestros trabajadores y nuestros pueblos, y que repercute al final en la reducción sustantiva de la capacidad de compra del salario. El primer secretario del partido en Granma, Federico Hernández, refirió a los presentes las grandes potencialidades agropecuarias de Granma y la responsabilidad con la producción de alimentos para otros territorios orientales, propósito en el que la central de trabajadores puede contribuir más. Luego del análisis crítico entre los dirigentes sindicales granmenses y las proyecciones futuras que imponen grandes retos, fueron estimulados los representantes del sector de la salud y la educación por su constancia y tenacidad durante la difícil etapa de la pandemia que vivimos los cubanos. Lisette Márquez, en directo.